¡Venga, gaita! ¡Ajoga! La gaita que a mí me gusta Es esa que al arrancar me suene Tradicional Para eso tengo el guante Eso sirve Bueno, aquí estamos Aprendiendo un poco en diálogo abierto Las personas que están en la televisión Y lo que están sintonizándonos A través de la romántica de Berquisimeto Bueno, nos están sirviendo parte de la pasta Nidos de pasta Nidos de pasta Cuando la atornillamos O la envolvemos así Se hacen nidos de pasta Estos son los famosos nidos de pasta Cuando queremos hacerla como postre Mis queridos amigos televidentes ¿Qué hacemos nosotros los cocineros? Agarramos esta pasta Y la freímos así como está La freímos Y entonces la vamos a freír Esta es una forma de servirla Y la otra forma de servirla Es la que yo voy a hacer ahorita Para eso tenemos nuestro guante Miren Esta es una forma de servirlo Porque Esto se le llama En cascada ¿Ve? Cae la pasta Y no se toca para que no dañe La presentación del plato La caída La caída Esto se llama pasta en cascada No, a mí me gustan más las cascadas Definitivamente esta es la de Daniel La cascada Muy bien Entonces Voy a hacerles aquí Pues la célebre bandera italiana Ah, ok Aquí tengo una boloña Hecha de carne Una boloña hecha de carne ¿Ven? Ya explica usted Que entonces la boloña También es hecha de queso Sí Pollo o de pescado Eso es correcto No simplemente de carne Eso es correcto Hay que especificar entonces allí Es correcto Aquí tenemos un poquito de la boloña Para acá Un poquito de la boloña Aquí Que nos permita a nosotros Poder hacer La Carlos hay muchas personas Que dicen que la comida Entra por los ojos Sí Es así cuando tú ves algo Que no te agrada Definitivamente la presentación Es muy importante A la hora de servir Sí Pero generalmente Muchas personas No saben Que este El primer El primer sentido Que come Es el olfato El olfato El olfato Yo me puedo dar Perfecta cuenta Como sommelier que soy Si una comida Está bien hecha O no está Por el olor Ahora le voy a poner Pesto Salsa pesto Esto es una Verdadera delicia Está hecha con piñones ¿Con qué está? Está hecha con piñones La hecha con piñones Aquí le pongo en el verde Un poquito de pesto Yo voy a tomarle una foto A Carlos allí Aquí Preparando ese plato Voy a colocar aquí Porque este es el almuerzo De ustedes me imagino Ah claro Se imaginó bien Se imaginó bien Nada Nada Este es el pesto Este es la salsa de ustedes Volvemos a limpiar Porque es importante La limpieza Trabajar con limpieza Sí Y luego tiene un poco de Una salsa Subisais Hecha con Una salsa Carbonara Tipo Subisai Aquí tenemos Y luego Lo que me estaban diciendo Ustedes Yo tengo aquí un rayo Para rayar el queso Lo que yo le llamo No pero ese rayo Es de juguete No ese es un rayo De cuchilería Como le llamo yo En la cocina Ah pero si lo usa Claro No pensaría que se puede rayar No no Por eso lo preguntaba Pensé que no lo usaba No claro Yo con el rayo La nuez moscada Es exclusivo para eso Y exclusivo Mira como se ve eso En cámara Para este tipo En cámara se ve espectacular Ahora miren Para eso mi guante Hay mucho color En la cocina italiana Carlos Si como no Es colorido Es característico De esta cocina Característico Mira a ver Daniel Miren para acá Mis queridos amigos Miren Díganme si ustedes Si esto no es Un queso parmesano Que le estamos cayendo Aquí encima Miren Mira como se ve Josmar Una delicia Voy aquí Miren Quesito parmesano Y así Mis queridos amigos Televidente Y Radio Escucha Ustedes van a comer De mi mano Pues Todo lo que quieran En el festival gastronómico Invitemos nuevamente Carlos Fecha Hora Lugar 23 Restaurante Tantán Calle 19 Carrera 19 Con calle 11 Ahí voy a estar yo Recibiéndolos Usted lo único Que tiene que presentar Es su ticket Nosotros allí Le vamos a dar Mis queridas amigas Y amigos La bienvenida Y esa bienvenida Va también ¿Por dónde pueden adquirir El ticket Carlos? En mi escuela Pueden ir a mi escuela Carrera 19 Con calle 11 Allá al frente Está mi restaurante O llamar al Cualquiera de los tres Ah bueno Ya aquí es más fácil Aquí De este también No es que vas agarrando por parte Como si estuvieses comiendo pasta con carácte mayor No, no Ese no Así no El que tú quieras El que tú quieras Poquito a poco Que se liguen Porque se liguen en el estómago No que se liguen en el plato Y así con todas las comidas Matías Matías Estás escuchando Matías es mi hijo De cinco años No, ese es todo Matías Le hace falta pasar por mi escuela Yo soy como Matías Matías tiene cinco años No, ya le da las gracias a los chicos de cinco años Entonces se come Porque la gente Chupa No, no, no Se enrolla Se enrolla con la cuchara Y que come Ahora Esto lo hacen Los típicos Campesinos Napolitanos Pero llámese Campesino napolitanos Una gente De elevado nivel Socioeconómico Ok Millonarios Pero El común denominador Inclusive De la gente Que no sabe la pasta Las chupan Y empieza a absorberla También es grotesco Claro, claro Además que se ensucian Se ensucia Porque cuando chupan Sale la salsa Terrible Terrible Miren Mis queridos televidentes Y radioescuchas Vamos entonces Es una delicia Una delicia Este es el almuerzo De ustedes Así es Estos son los invitados Que necesitamos nosotros Porque estamos en plena hora De almuerzo Que es correcto Así es Bueno Carlos Todos nuestros Detrás de cámaras También van a degustar De estos platos Del Master Chef Carlos Soto Un poquitico Pero si Aunque sea De lo poco bueno De lo poco bueno Correcto Carlos de verdad Que un gusto Siempre tenerte Y tenemos Y tenemos En agenda Entonces Cocina Navideña Programa especial De Cocina Navideña Correcto Estoy a la orden Para todo eso Y les reitero A nuestros amigos Que nos ven Y nos escuchan ChefcarlosSoto ArrobaGmail.com Escríbame Con todo placer Que yo les voy a enviar Tienen redes sociales Carlos Además de este correo En Instagram ChefcarlosSoto Este En Twitter La cocina De Carlos Soto Y el teléfono 0426 5589 149 Reservas Para Navidad Si usted quiere Hacer su cocina Navideña Nosotros le rellenamos Pollo Todo Todo Le rellenamos Permil Tenemos a la venta Todo eso Estamos abriendo Un mini market En la escuela Y en tantán restaurante Un mini market Con todo lo que usted quiera Buenísimo Bueno agradecido Carlos Gracias por tu visita Carlos Mucho éxito Ahora sí A comer Como la canción A comer Ahora sí es la de Guaco Con la que nos pedimos A comer Bueno Será entonces hasta mañana Cuando nuevamente estaremos Con todos ustedes Yosmari Buen provecho Buen provecho Feliz tarde para todos ustedes Gracias por sintonizarnos Será hasta mañana Esto es la gaita Que a mí me gusta Que el sol ya no disfruta Porque la sienta y la canta